¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Récord! Soy Sergi Castañeda y como cada año os traigo el palmarés de los Oscars, una edición que por cierto Marte ha sido la gran perdedora, no se ha llevado nada, pero que sí que por ejemplo se ha llevado Spotlight, se ha llevado dos premios, Mejor Película y Mejor Guión Original, que está, de verdad, francamente bien. Y luego vamos a la siguiente porque es El Renacido, que se ha llegado el Mejor Director para Alejandro González Iñárritu, el Mejor Director para Leonardo DiCaprio, es decir, adiós a los chistes, adiós a los memes, y Mejor Fotografía para Emanuel Lubezki, que se acaba de llevar su tercer Oscar consecutivo, que no está nada mal. Luego vamos por Mad Max, Furia en la carretera, que era una de las favoritas, y que se ha quedado con la friolera de seis Oscars, entre ellas el Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Vaquillaje y Peluquería, Mejor Edición de Vídeo, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. La Habitación se queda con la Mejor Actriz Principal para Brie Larson, El Puente de los Espías ha rascado al final algo, y se ha quedado con el Mejor Actor Secundario para Mark Rylands, la Mejor Actriz Secundaria es para Balice Vikander por su gran papel en La Chica Danesa, La Gran Apuesta se queda con El Mejor Guión Adaptado, Los Ocho Diosos le dan el merecidísimo Oscar al Maestro Ennio Morricone, ya hacía mucho tiempo que se lo merecía, pero la verdad es que en esta película está soberbio, Spectre gana la Mejor Canción para Sam Smith y James Napier, ahora mismo Tony Aguilar se está tocando fuertemente, Ex Máquina se lleva el de Mejores Efectos Visuales, El Hijo de Saúl se lleva el de la Mejor Película de Habla No Inglesa, Del Revés, el de Mejor Película de Animación, y Amy de Asif Kapadia se lleva el de Mejor Documental, merecidísimo también. Y vamos a los cortos, Shatter gana el de Mejor Corto, A Girl in the River, The Price of Forgiveness se ha llevado el de Mejor Corto Documental, y Historia de un Oso se lleva el Mejor Corto de Animación. Y ya los Oscars sonoríficos, Spike Lee, Gina Rowlands y Debbie Reynolds, que dices, madre mía Spike Lee, llevarte aquí el Oscar con la que estás liando con el tema del racismo, que decir, el más racista eres tú, María Teresa. Así que nada, suscribiros y darle al like para seguir subiendo contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.